Y saludamos el amigo Martimiano López de la Trinidad Coicollán de las Flores Y saludamos el amigo Martimiano López de la Trinidad Coicollán de las Flores Y saludamos a La Banta Piedras Saladas de Río Mentoza allá en Joyerreal Y saludamos a La Banta Piedras Y no te agüites con Bartemio Lucas, puro tiruelo guerrero, oiga Y así suena el sonista de Aguazul Y con esta chilena saludamos el amigo Javier Hernández De la Trinidad Guerrero